Tribunal Electoral de la Provincia de Jujuy, elecciones 9 de junio 2019. Se elige en toda la provincia y cada uno de los municipios y comisiones municipales, gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, como así también en los municipios, intendentes, concejales y en su caso, comisionados municipales. Primera etapa, a partir de las 7 horas, se encuentra en el local donde funcionará la mesa, las autoridades de mesa designadas, el empleado de la empresa de correos y la fuerza de seguridad designada para actuar a las órdenes del presidente del comicio. Se verifica la identidad de los suplentes designados. Se verifica la identidad de los fiscales acreditados por las distintas agrupaciones políticas. Los que no se encontrarán presentes al momento de la apertura del acto, serán reconocidos al tiempo que lleguen sin retrotraer ninguna de las operaciones. No se permitirá la actuación de más de un fiscal por partido político, a excepción de las actividades del fiscal general. Se recibe del empleado de la empresa de correos la urna de la mesa. Útiles, formularios, sobres y papelería en general. Se habilita un recinto en el que funcionará la mesa y sobre ella se deposita la urna electoral. Cercano a este, se habilita otro recinto que se utilizará como cuarto oscuro. Se faja la urna electoral en presencia de los fiscales y los suplentes de mesa. Dicha faja deberá ser firmada por todos los presentes. Se ordena las boletas en el cuarto oscuro de acuerdo al orden numérico asignado por los partidos políticos, confrontándolas cuidadosamente con los modelos oficiales remitidos por el órgano electoral. Se firma un ejemplar del padrón de la mesa y se lo coloca en la entrada del local del comisión. Se coloca en lugar bien visible los carteles provistos referidos a disposiciones y delitos electorales. Se deposita en la mesa un ejemplar del padrón electoral que es acompañado por el acta de apertura, de cierre y de escrutinio. Segunda etapa, a partir de las ocho horas. Se declara abierto el acto electoral debiéndose labrar el acta de apertura. El presidente de mesa es la máxima autoridad en el comisión. Los delegados electorales, fiscales acreditados y fuerzas de seguridad deberán prestar la colaboración que le fuera requerida. Emiten en primer término su voto las autoridades de mesa y los fiscales. Seguidamente, los electores se apersonarán al presidente de la mesa por orden de llegada, exhibiendo su documento cívico. Libreta cívica, libreta de enrolamiento, documento nacional de identidad. Se procede a verificar la identidad del elector, constatando su inclusión en el padrón electoral de la mesa. ¿Dónde y cómo pueden votar los electores? Ninguna autoridad podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en el padrón electoral. Derecho del elector a votar, todo aquel que figure en el padrón y exhiba su documento cívico tiene el derecho a votar y nadie podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. El presidente de la mesa no aceptará impugnación alguna que se funde en la inhabilidad del ciudadano para figurar en el padrón electoral. Seguidamente, se entrega al elector un sobreabierto y vacío firmado en el acto por el presidente de la mesa y los fiscales que lo deseen. En caso de hacerlo, está obligado a firmar varios. El elector introduce su voto en la urna electoral. Acto seguido, el presidente de la mesa anota en el padrón a la vista de los fiscales y del elector la palabra voto en la columna respectiva. Luego se entrega a Constancia Troquel que votó. Tercera etapa, clausura del acto electoral. A partir de las 18 horas. El presidente de la mesa ordenará clausurar el acceso al comicio, permitiendo la emisión del voto a todos los electores que se encuentren presentes aguardando su turno para votar. Finalizada la emisión de sufragios, se tachará en el padrón utilizado en la mesa los nombres de los electores que no hayan comparecido. Acto seguido, el presidente de la mesa, con el auxilio de los suplentes y ante la sola presencia de los fiscales de los partidos políticos, apoderados o candidatos que lo soliciten y con vigilancia de las fuerzas a sus órdenes en el acceso procede a abrir la urna electoral y extraer todos los sobres, contándolos para confrontarlos con la cantidad de sufragantes, examinar los sobres separando los que corresponden a votos impugnados. Cuando se dude de la identidad del elector, se podrá impugnar el voto, pero nunca impedir la votación. Para realizar la impugnación, hay que completar el formulario y sobre para voto de identidad impugnada. Se escribe impugnado en el espacio de observaciones del padrón, en la fila del nombre del elector. Luego, se toma la impresión del dígito pulgar del elector impugnado en el formulario y en el sobre, firmado por el presidente de mesa y los fiscales. El formulario se coloca dentro del sobre que es entregado abierto al votante para que pueda votar e introducir el sobre común con su voto dentro del sobre especial. El voto del elector impugnado no será abierto en el escrutinio de mesa, sino por la justicia electoral. Después de cotejar la impresión digital y demás datos en la ficha del elector cuya identidad ha sido impugnada. Abrir los sobres. Separar los sufragios para su recuento en las siguientes categorías. Votos válidos. Son los emitidos mediante boleta oficializada, aun cuando tuvieran tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones. Si en un sobre apareciera dos o más boletas oficiales correspondientes al mismo partido, solo se computará una de ellas, destruyéndose las restantes. Votos nulos. Son aquellos emitidos. A. Mediante boleta oficializada o con papeles de cualquier color, con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza. B. Mediante boleta oficializada que contenga inscripciones y o leyendas de cualquier tipo, salvo los supuestos del apartado anterior. C. Mediante dos o más boletas de distinto partido. D. Mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contenga por lo menos sin rotura o tachaduras el nombre del partido y la categoría del candidato a elegir. E. Cuando en el sobre, juntamente con la boleta electoral, se hayan incluido objetos extraños a ella. Votos en blanco. Cuando el sobre estuviera vacío o con papel de cualquier color, sin inscripciones ni imagen alguna. Votos recurridos. Son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. Votos impugnados en cuanto a la identidad del elector, conforme al procedimiento arreglado por el Código Electoral Nacional. Finaliza actividad mesa. Finalizado el escrutinio, deberá confeccionarse el acta de cierre de acuerdo al procedimiento. Con los resultados extraídos del acta de cierre, el presidente de mesa confeccionará y entregará a los fiscales de los partidos políticos que lo soliciten un certificado de escrutinio. Luego, se depositan dentro de la urna las boletas compiladas y ordenadas de acuerdo al partido político a que pertenecen, los sobres utilizados y un certificado de escrutinio. Luego, se deposita en el sobre devolución de actas, el padrón utilizado en la mesa, las actas de apertura y de cierre, los votos recurridos y los impugnados. Este sobre, con su contenido, se entregará al empleado de la empresa de correo, simultáneamente con la urna electoral. Certificado de escrutinio. Telegrama de mesa. No debe clausurarse el acto electoral antes de las 18 horas, aunque hayan votado la totalidad de los electores inscriptos en la mesa. Para caso de voto de electores no videntes, ver artículo 94 del Código Electoral Nacional. Facilitar el voto a los ciudadanos discapacitados. El secreto del voto es obligatorio durante todo el desarrollo del acto electoral. Toda situación no prevista en la presente guía, seguramente podrá ser resuelta mediante la consulta al ejemplar del Código Electoral Nacional provisto. El protagonismo de las autoridades de mesa designadas por el Tribunal Electoral de la Provincia de Jujuy, posibilitó el desarrollo de estos comicios. Tribunal Electoral, Secretaría General de la Provincia de Jujuy.